La portería. Aquí viene Clemente, Clemente, ¡gol! ¡Gol! Clemente le pega con rencor, porque además este tanto es el del pase, uno por cero, parecía que nos íbamos a la tanda de penales, Tocayo, el minero responde, después un partido infumable, hay que decirlo, pero bueno, ahí está. Sí, 90 minutos para ver un disparo a puerta, lo cobra muy bien, con mucha potencia arriba, muy complicado decisión, adivina el portero, estira el brazo, pero no alcanza ni la potencia ni la altura. Exactamente. Y aquí no vimos, pero...